En septiembre de 2015, Luciano Cáceres y Gloria Carras sorprendieron al anunciar su separación tras siete años de relación y una hija en común, Amelia. 8. Luego, Gloria contó públicamente que mantenía una disputa legal con su ex marido por la cuota alimentaria de la pequeña, Luciano está pasando el dinero que él quiere y es muy poco. El juez fijó una cuota alimentaria y él no la está cumpliendo, aseguró el año pasado. 9. Confrontados fue en busca de la palabra de Cáceres, quien aseguró sobre el conflicto, yo no tengo ningún problema. El tema de alimentos fue más de ustedes que lo real porque siempre cumplí. No hay manera de mentir con eso. Por eso, el tribunal falló a mi favor. 10. Porque si vos lo haces por Haumban King. Cuando la cronista le preguntó si estaba tranquilo, el galán apuntó contra la prensa, siempre estuve tranquilo. 11. No está bueno lo que les sucede a ustedes para difundir una noticia sin fundamentos. Pero bueno, calculo que es parte del laburo. No se dedican a la justicia, se hizo, pero sí tienen que llenar horas de programa. 11. No se dedican a la justicia, se hizo, pero sí tienen que llenar horas de trabajo.